Vamos a recibir información sobre otro gran encuentro profesional que va a tener lugar aquí en Cartagena. Como saben, este año está siendo un año de recuperación de congresos y de reuniones y además estamos teniendo la gran suerte de poder ser visitados por prestigiosas instituciones que nos han elegido como sede para sus encuentros. En esta ocasión, esta mañana, es la Sociedad Nuclear Española, la organización que nos ha escogido para la celebración de su reunión número 47 a nivel nacional. Un encuentro que tiene lugar durante esta semana desde hoy hasta el próximo viernes 30 de septiembre y que atraerá a más de 600 asistentes. La Sociedad Nuclear Española es una organización que tiene unos mil socios individuales y 60 colectivos y que se dedica a la educación de la ciencia y la energía nuclear. Los complicados momentos en los que estamos viviendo en este momento en materia energética han devuelto al centro de los debates las fuentes de producción de energía. Estas circunstancias van a ser mucho más interesantes los contenidos de las reuniones que a lo largo de esta semana se presentan. Bueno, pues los vínculos de Cartagena con el sector nuclear son bastantes, aunque no sean muy conocidos. Para empezar, en la Universidad Politécnica de aquí de Cartagena se forman ingenieros que pueden tener una especialización en tema nuclear porque tienen asignaturas al respecto. También el tejido industrial que tiene Cartagena, que es muy importante, alberga empresas que nos prestan servicios y equipos a los centrales nucleares. El caso más importante es el caso de Navantia. Cartagena también sabéis que tiene unos ciclos combinados muy grandes y muchos profesionales que han trabajado en los ciclos combinados de Cartagena ahora están trabajando en las centrales nucleares españolas. Y por último y no menos importante, el patrimonio histórico, cultural, gastronómico de Cartagena es muy atractivo y, lógicamente, los congresistas, aparte de trabajar durante el Congreso, pues también tienen que disfrutarlo. Entonces, todos estos parámetros fueron los que nos hicieron elegir Cartagena como sede. Este año celebramos la 47 Reunión Anual de la Sociedad Nuclear Española y la Reunión Anual es un congreso científico-técnico en el que participan prestigiosos expertos del sector nuclear, instituciones, profesionales que trabajamos en las centrales nucleares españolas. También es internacional, vienen expertos de reconocido prestigio e instituciones dentro del sector nuclear, como puede ser el Consejo de Seguridad Nuclear. En principio, quiero comentaros sobre la sociedad nuclear española. Somos una sociedad no gubernamental y sin ánimo de lucro que fue fundada en 1974 y declarada de utilidad pública en 1996. Somos la mayor red de profesionales del sector del ámbito nuclear en España y, por lo tanto, somos la voz de los profesionales nucleares españoles. Nuestro objetivo es promover el conocimiento de la ciencia y la tecnología nuclear desde un punto de vista siempre técnico y científico y de una manera objetiva e independiente. Y, por supuesto, como ya ha comentado Beatriz, también otro objetivo es acercar la industria y la ciencia nuclear a la sociedad. También me gustaría comentaros un poquito sobre la situación actual que atravesamos en España, en Europa y en el mundo. Como bien sabéis, tenemos ahora mismo dos crisis. Os diría una, que es una crisis medioambiental con el calentamiento global y es la principal crisis y el mayor reto al que se enfrenta la humanidad en estos momentos. Y esto viene por una excesiva dependencia de los combustibles fósiles y la necesidad de descarbonizar la economía y de hacer uso de todas las fuentes de energía bajas en carbono. Y la segunda crisis, que es la más urgente, es la crisis energética. Y esta crisis energética me gustaría recordar que va más allá de la crisis de Ucrania y de la invasión de Ucrania. De hecho, los precios de la energía empezaron a subir de forma desproporcionada hace algo más de un año. Y esto es por esta excesiva dependencia de los combustibles fósiles, cuyo precio se ha disparado en este último año. Además, debemos decir que en lo que llevamos de año, el consumo de combustibles fósiles no ha bajado en España. De hecho, la primera fuente de energía durante este primer semestre en España han sido los ciclos combinados. Hemos quemado el doble de gas de lo que quemamos en este mismo periodo del año pasado. O sea, del 12,7% en el 2021 al 23,2%. Y además con esto hemos exportado más electricidad subvencionada a otros países que nunca. Todo esto quiere decir que se está jugando a hacer política con un tema tan clave y tan estratégico como es la energía. Desde la sociedad nuclear española defendemos que la energía no tiene colores políticos. Desafortunadamente, en los últimos años se ha generado una especie de enfrentamiento entre fuentes de energía para defender ideologías. Y esto es un gran error porque nos lleva a tomar decisiones cortoplacistas y nos lleva a tener un sistema energético, un sistema eléctrico inadecuado e ineficiente. Es decir, las decisiones que tomemos hoy las vamos a sufrir durante los próximos 50 años. Igual que hoy estamos sufriendo las decisiones que tomamos hace más de 40 años en la moratoria nuclear. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!